Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Está tirando la llave! ¡De acuerdo! ¡Hombre! ¡Sacen a las chicas bailando! ¡Ven! ¡Que defiendan! ¡¡Ya es que te defiendan! ¡Qué barbaridad! ¡Qué perdición! ¡Lo que lo digo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! me están perdiendo ay dios voy a comer ahorita me voy a estar bailando no hay piso ay hija miren pechuga ahorita a ver de donde viene el pastazo viene no hay piso que faltan los hombres oye que más no hombre ahorita el cana de aquí chui 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 Perra, 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 perra Perra, perra Perra, perra, perra Perra, perra, perra Perra, perra, perra 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 Bucchín, no, de mar. Bucchín, no, de mar. Vote. ¡Votare, votare, votare, votare! ¿Cómo le pese a esa muchachita? ¿Cómo le pese a esa muchachita? ¡Me rállala! ¡Nadie, muchachita, nadie! Si호, no, un prío, no, anda lugar a mi, de la noticia Le vaya calvin patada para mi ciudad Si tú, ya lo dejaron de hacerme y erase Teucharán no le TMNote Mi tempur que te �eta Me clamp copi a esta kwota Para la competir, me bajo a su Restaurant ¡Nadie, muchachita, nadie delight Pese a esta muchachita Para la cabina, te vas a cambiar? Unistan a la cabina, te quedaré de jeito ¡Alga! Los ojos ve los espacistos perro Son-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Y alle-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah impatient ¡Me rállalazar Cory F money Rebota, 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 rebota Si me fueron Nadie que necesita, nadie que necesita No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Llego un momento del terreno ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo siento, hijo! ¡A luz! Esa es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que se pierda De mi vida es una vez Cada vez que sale para el trabajo Lo llamo a su teléfono Y de esta manera espero le contestar Vivo Gatares Saco el vestido Y con el interior Y es tan delicado Y que tenga cierta perro para que se pierda Y que tenga cierta perro para que se pierda ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Qué mejor pasa? ¡Vamos! ¡Que como él no le haya casi para dar el merengue, mejor se vino, vas a creer! No, es que es alcohólico. Era el merengue. No, pero ese es bueno. El merengue también se sabe. ¿Por dónde sale el perro? A ver. Adiós, bye bye. Después voy a enseñar a mañana el sueño.